Saludos camaradas, bienvenidos de vuelta aquí en el Scrammy, cariño, soy Kunio del canal Playmoar y estamos de vuelta aquí en un nuevo vídeo, así es camaradas, así es, les traeremos construcciones muy elegantes ahí pero este va a ser un episodio muy Pokémon, muy Pokémon, así es, pero ¿por qué Pokémon y saco una metralleta? pues hay que tener cuidado con los Pokémones, son peligrosos, cuidado con esto, cuidado ¿esto nos da vuelta o qué? bueno, ahí está, cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado, cuidado, taca, 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 taca no, voy a quitar esto, esto ya lo había mostrado antes, espera, espera, a ver si me puedo subir y salí a volar a ver, y voló, y voló, o no, no voló mucho, bueno, vamos a quitar esto y vamos a mostrar unas construcciones aquí de Pokémon, o sea, tenemos aquí un Pokémon, este no lo voy a sacar porque tenemos aquí un montón, primero el Pokémon motocicleta y a ver si puedo sacar varios sin que baje los FPS el volador Master Ball, Master Ball, o sea, esto vuela supuestamente voy a colocarlo mirando por el mismo, a ver si, ahí está, por el mismo lado, ok uy, sí, los FPS sí bajaron así que voy a hacer es, guardo esto aquí y esto lo voy a usar, a ver qué tal primero, el motocicleta ya lo mostré en video anterior pero este no, este fue el mismo creador, esto lo hizo Lou Up the Great a ver, lo pongo aquí oh, es como una especie de araña se puso así en modo araña, ¿verdad? oh, míralo baila la araña ok, se guarda y se saca que regante ok, el 1 es el techo, digo, el 2 es el techo el 3 es ya para volar, ok, y voló ok, así gira, muy bien y el 4 es para adelante, ¿no? supongo vámonos no, 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 no voy de lado, voy del lado y haré árboles para, 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 guardate, guarde emergencia, emergencia, boom el botón de pánico el botón de pánico, vamos en caso de emergencia, guarde la obra ok, vamos allá, y voló y voló cuidado, y voló ahí está y nos fuimos cuidado con el árbol el árbol botón de emergencia otra vez está muy bien esto que me pueda guardar y no no haya problema ok ok, equilibrate muy bien se saca nos giramos a ver, por un lado vámonos y se fue ehm ehm equilibrate, equilibrate, equilibrio equilibrio aquí está, vámonos ok, perfecto eh, no eh, sí eh, no, no aquí hay muchos árboles ok, 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 ok camarada, voy bien, voy bien, voy bien voy bien, no, no, no voy bien, no voy bien eh, montón de emergencia eh, se quedaron fuera de las patas guárdate, guárdate eh, se rompió creo se rompió, sí se rompió poca bola rota nada ok, esta no superó la prueba o sí no sé dependiendo del tiempo que estuvo volando vamos para la otra eh, esta la voy a quitar ya la mostré la quito la master ball está muy bien está muy bien la verdad está muy elegante me gustó a lo mejor necesito más clase de pilotaje de pilotaje con eso pero no va a ser que no o sea, dirigimos rápidamente la bola de vuelta ya ah, sí este aprovecharé este vídeo también para anunciar una actualización para el canal desde esta semana de esta semana estamos en domingo no desde la semana que viene diremos así eh, haremos directos muy, muy seguidos pero durante la noche así que será directo con seguramente 2.0 o 100.0 no sé ya veremos cómo va eso eh y jugaremos con ustedes es decir los que estén en directo dirán qué sé yo los juegos que tengan y jugaremos en grupo por supuesto camaradas sí y creo que también nos organizaremos para para hablar por voz para que ustedes también hablen ¿sabes? por voz en los directos y nos comuniquemos mejor por supuesto yeah a ver ok este es la el vehículo normal o no esto parece una moto esto es una moto ok no tiene turbo también pero también se tira así que cuidado con eso eh sacamos ok equilibrio vámonos tiene lo del autobalanceo pero el autobalanceo no lo tiene muy perfecto que digamos o sí o sea vamos a volar yeah full turbo yeah está bastante bien esta y dirán ¿por qué se ve así el Scram Mechanic tan desértico tan con tantas cosas raras? es porque todavía no le he quitado el mod de este y lo dejé el mod de playa y lo dejé así así para que se vea un poquito desértico así un poquito distinto ¿sabes? un poquito distinto un poquito original a lo mejor no se ve tan bonito pero se ve distinto que es lo bueno que quiero que se vea así un poquito diferente porque miren esto es desierto guau y encima una moto está elegante ok nos paramos aquí y vamos a sacar la otra pokebola ok quitamos este de todas maneras camaradas si tienen algún consejo para leer una sugerencia o algo que hagamos en directo por favor dejarlos abajo en los comentarios se agradece de verdad esta es la ultra ball pero a ver se abre por aquí bueno ok se entra por aquí primera persona que me siento buenas que tal ok que es esto oh ok es un cangrejo debajo del mar uy como camina que raro que raro esto pokecangrejo elegante miren no pokecangrejo a ver como se ve de primera persona pues muy recto no va pero por lo menos no se vuelca ni nada de momento vamos por la montaña a ver que tal no es muy rápido que digamos a ver que hace el número 2 el número 2 baja esto pero no se por qué no se que función tiene eso la verdad además de lagging un poquito porque bueno baja los fps no se lagging baja de fps me quedo todo aquí ok por atrás que se comió la roca los fps no son normales me bajo me bajo emergency emergency pongo aquí aquí está uy que horror intentarlo de nuevo por el botón de atrás ah ya el 2 es para ese es la parte de atrás que se abre ok ya vamos ya con techito que bonito vamos allá oh yeah pues si está bastante elegante este a ver si sube la montaña quiero probar si sube la montaña me causa curiosidad curiosidad vamos para allá que está subiendo esto bueno la verdad no es muy rápido pero es estable la mayoría de los vehículos que son estables no son muy rápidos pero no se caen no se volcan ni nada de eso así que uy quiero ver cómo se guarda no no wow elegante la última parte así se abre lento y lo demás rápido el luap de grey se hace construcciones ahí bastante elegantes así de verdad luap ok me tengo que bajar de aquí como me bajo de verdad no se puede bajar por eso hizo la parte de atrás ok abrimos aquí y ha bajado perfecto bajado esto ok lo quito está bastante bien y vamos a mostrar la otra esta pikachu porque el malta no forma uy esta si es un poquito más grande se transformará realmente en pikachu ahí está la pregunta ¿cuál es el botón? ahí está abajo vamos a ver qué hace ok amarilla por dentro ya sabrá por qué otra puerta ok dos oh qué carajo esto qué carajo esto no Pikachu en serio en serio en serio en serio Pikachu quiere dar un abrazo nada se ha pasado qué carajo esto y voló ok el botón este para que Pikachu se dé un frentazo ahí normal vamos para allá guardarlo ok muy bien equilibrio perfecto logré voltearlo nah Pikachu lo que se pasó y como salgo no quiero salir ah rueda muy bien y nos fuimos esto causa muchos mareos bueno lo voy a dejar hasta aquí realmente porque ya mostré las diferentes pokébolas de eso sonó muy mal de Love the Great realmente está legante las construcciones que tiene lo tiene en el workshop si quieren buscarlo pues ahí está y bueno camaradas lo dejo aquí flotando espero que les haya gustado de verdad el video si les gusta de verdad ya saben apoyarnos con un gran y poderoso like y ya saben estaremos seguidos en live streaming estaremos haciendo directo seguramente aquí en YouTube si no siempre anunciamos previamente donde será por Twitch digo por Twitch perdón por Twitter y si nos siguen en Twitter pues ya sabrán estarán en como se dice en la última y bueno hasta luego camaradas y me despiro espero que les haya gustado este video si les gustó de verdad no olviden darle la botoncita de like y si no están suscritos suscríbanse ¿por qué no? también no se les olvide dejar algún comentario hasta luego y si no están suscríbanse y si no están suscríbanse